Pero no solamente es Tejano Junior, agradecemos a Oscar Coronado y a todos los que están en este momento en el Super Chat y a todos los que están al pendiente de las transmisiones a través de YouTube Live y las transmisiones también a través de Facebook Live. Está llegando el campeón y está llegando el hombre que se llevó este título en una jaula en exadrilátero en el festival Vive Latino. La peor pesadilla ha llegado en este momento al Lucha Libre AAA, es por eso que es el campeón 2020 del Vive Latino, con una imagen renovada, con la rudeza que lo hemos conocido desde siempre y para todos en Lucha Fighter, ya los cargó el payaso, con ustedes Dave The Cloud. Y en frente, super estrella de segunda generación y de altísimo cachete, lo más selecto de AAA, la rudeza es el sello de la casa. Los mercenarios están aquí en la casa, con su puesto AAA. La maldad encarnada en una sola persona, viene acompañado por su inseparable amigo, el rival más peligroso de un reatón y por supuesto con todos sus recursos, con ustedes, Tejano Junior. Nuestra siguiente contienda será ganar una caída sin límite de tiempo, presentando en una esquina a Dave The Cloud. Y en este duelo de rudo contra rudo, en la otra esquina, Tejano Junior, referee para esta contienda, Raúl Copete Salazar. Es todo, señores, están listos, 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 vamos. Suena el silbato y se escucha el grito de lucha. Batallas que a mí en lo personal me encantan sobremanera, rudo contra rudo. Dos estilos de maldad, dos estilos de rudeza, pero sobre todo, super estrellas con muchísimo talento, muchísima lona recorrida. Y cualquier cantidad de artilugios en la mochila, por lo pronto, comienza ejerciendo presión el Tejano, llevando a Dave The Cloud en contra de la unión de las cuerdas. Ahí, ataca con doble raqueta hasta el pecho. De nueva cuenta, por los iguales se repelen, positivo con positivo y negativo con negativo. Se rechazan y ahí está ahora el que ejerce presión es Dave The Cloud, moviendo a Texas en contra de la unión de las cuerdas. ¡Ahí lo tiene la esquina! ¡Eso es lo que viene en un duelo de rudos contra rudos! Dos pesos completos, el intercambio de golpes entre Dave The Cloud y entre el Tejano Jr. La respuesta con la mano derecha, reposta, con ese machetazo sobre el pecho y allá va para el otro lado. Se quita el primer contacto de Dave The Cloud, ¡las tijeras del Tejano Jr.! Y para afuera están enviando a la peor pesadilla y para allá va el Tejano, va el mercenario. Antes se había quitado Dave The Cloud y a toda velocidad está de vuelta. Bastadas para dejarlo fuera del camino el Tejano Jr. Uno baja y otra sube y remata Dave The Cloud con esas patadas entre primera y segunda. Castigando de nueva cuenta ahora directo al espinazo. Llevando la batalla al ritmo que a él le conviene Dave The Cloud con ese raquetazo directamente al pecho de Texas. ¡Ven la tarta, bro! Bueno, y ya también ahí con uno de los camarógrafos y acercando. Aquí nadie está a salvo. Aquí no leyó mucho lo de la sana distancia ni nada ahí Dave The Cloud, ¿eh? No, pero además casi le pega con el lente de la cámara al Tejano. Es un castigo violentísimo. Ahora, cuidado, si no fue foul. ¡Pegó en el poste! Aunque literal sí pegó en el poste. ¡Vaya impacto que se ha llevado en la esquina! Muchísimas gracias a Rubén Ávila Productions que dice saludos y ánimo a todos los luchadores. Gracias por estar ahí. También reflejándose en el super chat en este momento a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias también a través de todos los mensajes que recibimos en Facebook. Estamos en Facebook Live. Estamos en YouTube Live para todos ustedes. Y mientras tanto, Dave The Cloud con este control. Ahora pidiendo que se acerque así, de esta manera, con el pisotón para el Tejano Junior. Y esto, repito, Rafa, es lo que esperábamos en un duelo de Rudo contra Rudo. Totalmente. Y si me apuras por ahí, alcancé a ver que el dedo índice se proyectaba directamente sobre uno de los ojos del Tejano. Son todas las triquiñuelas de las que son capaces la maldad arriba del cuadrilátero. Pasada. Violenta. Ya lo pone. Lo deposita sobre la lona. Además, mover a un tipo con el peso del Tejano no es fácil. Pero se necesita otro coloso como Dave The Cloud, que aquí recibe tremendo rodillazo directamente en la boca del estómago. Anunció esa plancha. Respondió el Tejano Junior con ese doble rodillazo. Y ahora por la espalda, patada. Y el golpe que ha sufrido Dave The Cloud. Este sí lo sintió con todo. Y ahí está el mercenario. Retador número uno al campeonato de tercias. En lucha libre, triple A. Contra la lona. Y para allá va el Tejano Junior. Listo para lanzarse. Codazo justo a la boca del estómago para Dave The Cloud. Sacándole el aire y poniéndolo en predicamento. Ya lo tiene. A modo. A la una. A las dos. Simplemente dos retorciéndose como tlaconeta en sal. Dave The Cloud sufriendo los embates por parte del Tejano. Son dos auténticos pesos completos. Por eso, sus impactos pueden demoler un edificio de tres pisos. Imagínense soportar uno de otro. Cada una de sus embestidas no es cosa fácil. Desde Mexicali que quiere que aparezca en este momento la facción ingobernable. Bueno, hay muchísimos comentarios. Algunos que pensaban que le pegaban a nuestro compañero camarógrafo. Afortunadamente no pasó eso. Y van los golpes sobre el pecho. Y ahí está el control. Va a tratar de romperle la máscara. Y el que aparece es el copete. Es para frenar esto. Para frenar la rudeza que estábamos viendo del Tejano Jr. Que ya quería meterse en problemas serios con la máscara de Dave The Cloud. Señala victoria. Y está listo el Tejano Jr. para llegar de costado a costado. Las patadas que han caído con todo sobre su rival. Violentas patadas por parte del Tejano Jr. Ante un Dave The Cloud que había quedado como calcetín en tentedero. Ya lo tiene. A la una. A las dos. Simplemente dos de nueva cuenta. No puede. No alcanza a terminar por someterlo el Tejano a Dave The Cloud. Rafa, nos mandan saludos desde Perú. Martín Rojas. Hombre, fantástico. Un cevichito. Oh, el mejor del mundo. Y allá va a tratar de escaparse el Tejano Jr. Lo frena de buena forma tomándolo de la máscara. Y también el mortal hacia adentro del encordado. Cayendo con todo el tonelaje. Y buscando la victoria. Ya lo tiene la cobertura. Está muy cerca de las cuerdas. El conteo se queda solamente en dos. Logró votar antes de la tercera palmada. Ahí Dave The Cloud. Ya luce desesperado el Tejano de cómo ha soportado Dave The Cloud. Todos y cada una de sus embestidas. ¿Qué necesita? Uy, vaya soplamujos. A la cabeza. Ahí a la nueva imagen también de la incógnita que tiene Dave The Cloud. Pero responde con ese derechazo. Y ese se escuchó en todo el mundo. A través de Facebook Live y a través de YouTube Live. El impacto tomando los dos brazos contra la lona. Puede ser la victoria para Dave The Cloud. Simplemente dos. No llegó el conteo de tres. Y ahí Dave The Cloud ya increpando. A la autoridad al Copete Salazar que inmediatamente se lo saca de encima. Vaya cabezazo. Directo al pecho. Aplicando la sida niña. Y ahora intentaba escaparse el Tejano. No lo permite Dave The Cloud. Patada. A la base de la cabeza. Ahí está. Suplex alemán por parte de Dave The Cloud. Logró levantar al Tejano Junior. No en la cobertura. El conteo de dos. ¡Frenó! ¡Frenó las manos en el último momento del Copete Salazar! En el último instante logró frenar la cuenta. No tiene que distraerse con el referee. Se hace de palabras con el Copete Salazar. Ahí Dave The Cloud. Pero por la espalda mucho cuidado. Porque ahí está el Tejano Junior. Patada a la boca del estómago. Y puede terminar aquí. Lo toma así de esta manera. Como si fuera un martinete. Un file driver. Sobre la lona. Y creo que esto es todo para Dave The Cloud. La victoria es por el Tejano Junior. De ese castigo no se levanta Dave The Cloud. No se levanta absolutamente nadie. Luciendo con toda su maldad. Con toda su radeza. Con todo ese colmillo retorcido que tiene el Tejano. Y todavía apareció Don Reatón cuando parecía que no. Que no iba a aparecer. Pues ahí está la pura reata. Y también le está quitando la máscara de Dave The Clown. No hay quien pueda controlar a un mercenario triple A. Alguien que retenga al Tejano. Acabó con Dave The Clown. Le aterrizó a Don Reatón. Le quitó la tapa. Se fue sobre el copete Salazar. Ahora va por Guillén. No, no, no. ¿No? No me lo pongas acá. Sí, casi lo vi que iba para allá. Esta victoria es para los mercenarios. Esta victoria con todo y la máscara de Dave The Clown. Es el triunfo del Tejano Junior. Después de lo que dijiste Rafa me volteó a ver medio feo el Tejano Junior. No, cómo no. Imagínate si viene ahorita molesto. Viene fúrico, viene furioso, viene imparable. Ahora, lo decías Guillén. Noche redonda. Vaya jornada para los mercenarios. Se presenta la hiedra, gana. Se presenta el Tejano, gana. Están imparables. Si se detuvo esa oportunidad en Rey de Reyes, están más fuertes que nunca. Y eso es lo que quieren conseguir, los logros de esta manera. Y revivimos el inicio del combate. Dos pesos completos que se midieron Dave The Clown y el Tejano Junior. Y con los castigos, así, utilizando el peso, utilizando las tijeras hacia afuera. El engaño y con todo, y el camarógrafo golpeaban al Tejano Junior. Ahí está el lente, directamente en la espalda del Tejano. Dave The Clown sentía, parecía que estaba sometiendo al Tejano Junior. Sin embargo, la enorme cantidad de triquiñuelas de las que utilizan... Ah, caray. Está molesto, está fúrico, evidentemente, Dave The Clown. Y lo entiendo, porque se topó, se topó con alguien que tiene más triquiñuelas y un costal de más mañas que él. Pues así, los castigos, nos envían saludos desde Chile. Muchísimas gracias a todo el público que está conectado con nosotros. Esto parte del combate, esas patadas justo en la esquina. La manera como castigaban ahí a Dave The Clown, después como lo tomaban de la incógnita y hacia el frente. Con ese mortal para caer sobre Dave The Clown. Parecía que con este tipo de castigos, Dave The Clown avanzaba a la siguiente fase. Lo tenía, se lo llevaba con este suplex alemán. Estaba dando cuenta el Copete Salazar, pero ojo, esto fue determinante en la batalla. Como inteligentemente el Tejano bloquea el conteo de tres del Copete Salazar, se acomoda precisamente a Dave The Clown y ahí, de esta no se iba a levantar absolutamente nadie. Y Dave The Clown no era la excepción. Llegaba el conteo de tres y la victoria mercenaria. Pues gracias después de este impacto. Todos los saludos desde Nueva York. Muchísimas gracias. Son muchísimos los saludos y los mensajes que nos están llegando en este momento. Saludos a Monterrey, a toda la República Mexicana, Tampico, Tamaulipas. Después de esta victoria que se ha llevado el Tejano Junior. Después de que se lanzó, porque así lo dice él, que es la pura reata. Así castigaba a Dave The Clown y lo iba a dejar sin máscara. Esa era la despedida.